Gracias una y mil veces por acompañarme en este nuevo vuelo, por haberlo hecho en vuelos anteriores y por presenciar este despegue. Lo juro, 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 lo juro, 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 juro. Amarte a ti es como adivinar lo que dirás, otra historia inventarás, dime por qué. Lo juro, 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 me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué. Lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, 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 dime por qué. Lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro, dime por qué. Lo juro, 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 no dices nunca la verdad. Lo juro, lo juro, con mis sentimientos tú estás jugando, así no puedo seguir. Dime por qué. Lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, 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 dime por qué. Lo juro, juro, no dices nunca la verdad. Lo juro, lo juro, juro, dime por qué. Lo juro, juro, me dices siempre solamente mentiras. Lo juro, juro.